Muy buenos días, amables radioescuchas de Batero Digital. En el día de hoy, quiero compartir con ustedes un mensaje de nuestra colaboradora principal, Doña Chencha. Una señora que tiene la experiencia necesaria y el tiempo vivido para compartir algún mensaje de aliento con ustedes. Esta señora que siempre ha manifestado que a la único sitio que no se necesita escalera es para llegar al cielo. Si usted ve la metáfora del mensaje, se dará cuenta que nada es imposible, que todo se puede lograr. En sus reflexiones, Doña Chencha me manifiesta que el tiempo de Dios es perfecto. Porque el mundo andaba con muchos problemas. Se había levantado una oleada de rebelde contra Dios. Y el mundo estaba viviendo los tiempos de la vanidad, los tiempos del gozo, de las exageraciones y de todo lo malo que a Dios no le gusta. En ese tiempo difícil, nadie recordó que nadie es más grande que Dios. Y por más grande que usted sea, nunca se puede igualar a Dios. Y en medio de esa gozadera ha llegado esta enfermedad que ha acabado con medio mundo y que ha recibido una propaganda para implementar el miedo, el encierro y el silencio. Con mucha razón me dice, no sé si te ha dado cuenta que por más bulla que el hombre haga, por más de ocho meses lo ha mantenido encerrado, pasando trabajo y miseria junto a su familia. Sin trabajo, sin comida y sin nada, lo están domesticando para los tiempos del fin. Exceptuando Italia y algunos trabajadores dominicanos que han protestado por el encierro, todo el mundo se ha adaptado a estar en la casa, lo que ha aumentado la violencia familiar, los asesinatos de mujeres, porque la gente tiene la mente vaga en este encierro global. Pero eso es parte de un proyecto que pretende dometicar o apoderarse de la mente humana para ir desarrollando sus planes. Otra de las observaciones que me hace esta señora es el hecho de que la gente se le ha silenciado y usted sale a la calle y ve todo el mundo con un bozal o un tapabocas o una mascarilla como la quiera llevar como indicación de que el mundo está en silencio o el mundo está cerrado. Esa mascarilla o esa indicación de silencio se ha hecho obligatoria en todo el mundo o en muchos países para hacerle entender al hombre que debe mantener el silencio ante los tiempos que deben de llegar. Toda esta situación el hombre ha mantenido el silencio y no ha reclamado a los gobiernos que le den una renta básica para la subsistencia y lo que han dado son funditas de comida para que no se muera de hambre y sepa soportar la dominación que se le ha impuesto. Nadie dice nada y todo el mundo se mantiene en silencio sin trabajo, sin comida, sin tener como pagar la medicina, sin tener como sobrevivir. Esta señora me dice que verdad que esta enfermedad es fuerte y que ha beneficiado a un grupo de los que venden el bozal, de los que venden la medicina, de los que venden los aparatos y que ha acabado con la economía. Ha paralizado las empresas y ha paralizado todo. Pero esta enfermedad, según me dice ella, no es más fuerte que el cáncer o que la influenza, porque si vemos el nivel de mortalidad es muy bajo, pero tiene una propaganda a nivel global para lograr su objetivo de comercializar con lo derivado de la enfermedad. Ya tres potencias anuncian una vacuna que en muchos sitios será obligatoria para curar la enfermedad. ¿Cuántos millones se ha invertido? ¿Cuántos billones se han ganado estas instituciones para buscar la salvación de la humanidad? Me dice Doña Chencha que esta peste cada equitiempo viene y que la humanidad ha sobrevivido a todas, desde la peste negra, la española y toda la catástrofe que ha amenazado con acabar con la humanidad, el mundo se ha impuesto y siempre se le va a buscar una solución. Por eso es necesario confiar en la ciencia, pero también confiar en Dios que es el que lo puede todo. Es el que va a decir hasta aquí llegó esto, ya hay una solución y estamos seguros que pronto volveremos a la normalidad. Porque por más que ellos quieran extender el encierro, la economía global no aguanta más paralización. Hemos visto como los músicos están gritando para que les busquen la solución como ellos puedan sobrevivir. no queremos seguir dependiendo de la poca cosa que dan los los estados. Queremos seguir trabajando para seguir viviendo. Son muchas las reflexiones que me hace esta señora entender que la sabiduría es lo más importante. por eso llama a la juventud a no desperdiciar su tiempo y prepararse educativamente para que sean los futuros líderes los que tomen la decisión en la ciencia y en la economía. y que mantenemos la unidad para suscetir a este desafío que no han puesto. Después me manifiesta sobre la seguridad de la vacuna. Dice que hay una que duda mucho porque es donde nace el problema. Que las otras hay que esperar cómo van a venir los resultados para que la gente tenga confianza en ello. Se han utilizado actores, actrices, personalidades para llevar el mensaje sobre el proyecto. pero que al final es la cuestión divina que va a determinar cuál será el resultado final. Nos llama a unirnos a la cosa de Dios mantener nuestra fe ante el desafío que va a pasar y con Dios adelante volveremos a ser normales. Este consejo de Doña Chincha se lo hago llegar para que usted lo tome o lo deje solo recordándole que todos luchamos por sobrevivir. Que la vida es bella y el tonto es uno y que Dios siempre estará con nosotros. Que hemos luchado por la vida desde nuestro nacimiento que dejemos los excesos y mantenemos la distancia social, la limpieza y la protección para seguir viviendo ante este desafío. Estos mensajes van a seguir llegando con la experiencia de alguien que tiene facultad para hablar porque ha vivido mucho tiempo, ha vivido tiempo difícil y a pesar de su edad sigue viviendo porque le da una importancia a la vida como a ella misma. Por eso su consejo lo hago de conocimiento para que usted lo tome o lo deje si le conviene lleve su tome su mensaje que le van a ayudar para seguir viviendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video